¡Suscríbete al canal! Estuvimos viendo la posibilidad de charlar, reflexionar entre los tres sobre el perdón o la reconciliación. Que lejos de ser una cuestión, una mirada religiosa, es una mirada más vincular y más biológica. Interesante. Para esto, ¿qué requerimos? Abrir la mente. A veces las creencias, la ortodoxia religiosa, no importa de qué religión, la ortodoxia en general, nos desenfoca. Y es una buena oportunidad, sobre todo con esta semana que tuvimos caliente, un incendio realmente. Estaría bueno ponerse a reflexionar sobre esto. Van a surgir cosas que los van a sorprender. Yo les propongo tomarnos un ratito y charlarlo entre los tres. Y finalmente, los voy a invitar a una lectura de un mensaje que canaliza Sandy Senestrari, que es una consteladora de muchos años de experiencia y medium. Clary Audiente. Y ella, los mensajes que recibe de los guías de los maestros ascendidos, de personas que ya han partido de este plano, los escribe y los edita en libros. Simplemente para darle un cierre y acompañarnos en la reflexión que creo que amerita. Estamos en un momento muy desafiante. Lo interesante es poder poner un pie en el freno, un compás de espera y no responder a las agresiones de ningún tipo de nadie. Hacer un proceso de introspección. Y vamos a ver con estos dos o tres párrafos respecto al perdonar y al reconciliarse de la línea de Bert Hellinger, del creador de las constelaciones familiares, a ver si tenemos herramientas como para hacer este proceso, esta transición muy desafiante lo más serenamente posible. ¿Me parece? Dale. Perfecto. Primer punto. Reconciliación o perdón. ¿Cómo tomaría la decodificación biológica el perdón? Porque en sí mismo es un acto básicamente individual. ¿Biológico? Y parece que no. Prima es fácil. Pero para ir al origen de esto, yo los invito a plantearlo, a imaginarse como si fuera el Animal Planet. El mundo Animal Planet, donde tenemos animales, es la naturaleza salvaje. Que se manejan por instinto. Por instinto, básicamente. Y si son mamíferos, además de instinto, la supervivencia la va a marcar incluirse en una manada. Claro. A todos los animales en general los va a marcar uno que domina y otro que se somete. Con cuatro, básicamente, cuatro soluciones posibles a eso. Si nuestro cerebro se censan en fracción de segundos y yo voy a dominarte, yo soy el perpetuador, Chris, y vos vas a ser la víctima. Si lo estuviéramos hablando en relaciones humanas. El dominante y el dominado. ¿No? El cazador y la presa. Los animales no toman las cosas personalmente. Esa es supervivencia. ¿Sí? En estas soluciones posibles tenemos yo que ataque y vos que te sometas. Si estamos más o menos en igualdad de condiciones. O yo por ahí estoy un poco más con mayor fuerza, mayor volumen, mayor bosque, como se miden los animales. Y vos vas a necesitar un cachito de espacio para huir. Y si no podés huir, la tercera solución es hacerte el muerto. Vaso a al. O someterte. La cuarta. Si yo a esto, que es una reacción de supervivencia que nosotros tenemos, lo plasmo como si fuera... Ustedes son jóvenes, pero la hoja de calcar. Teníamos una matriz. Y calcábamos. Yo esto lo calco. En lo que es vincular, lo transformo en una contabilidad familiar. Y va a empezar, como el estrés de los humanos es más complejo que el de los animales, va a empezar a darme algunas cuestiones de impacto vincular fundamental. Dos personas se encuentran y una agrede y la otra se siente agredida. Al menos esto es en lo sensorial, ¿no? Vincular. ¿Qué pasa si yo agredo y vos te sentís agredido? ¿Cuál sería el primer escenario? Porque vamos a verlo desde el lugar del perpetrador, desde el lugar de la víctima. ¿Sí? ¿Cuál sería el primer escenario? Si yo te hago daño a vos. El sentimiento por ahí del agredido, de ponerse triste, enojarse o lo que sea. Y, ¿qué pasaría? Vos me dirías, discúlpate. O yo te diría, no te das problema, vos me agrediste a mí. ¿Quién perdonaría a quién? Porque, tal cual lo que vivimos en el escenario político, dos grupos se sienten a la vez víctimas. ¿Cómo instalaríamos, cómo decodificaríamos, cómo desarmaríamos ese mecanismo de relojería? Lo más pareció una bomba de tiempo. Para incluir y sanar, esto implica que lo resolvemos nosotros como personas adultas. Estamos hablando siempre de adultos, ¿sí? Sí. Y no pasaría a nuestros descendientes. Yo les hacía la mención de una contabilidad familiar porque en lo que es vínculo, en lo que es sistémico, me pongo cómoda como si fuera mi casa. Lo más parecido es una contabilidad familiar. Generaciones y generaciones antes que nosotros fueron dejando cuestiones pendientes, como saldos pendientes en una cuenta contable. Y resulta de las cuentas que van pasando los años y eso queda pendiente. Y hace ruido. Se instala en un conflicto entre personas, donde uno va a ser el perpetrador y otro va a ser la víctima. Vamos entonces al escenario. Si yo hago daño a otra persona, primero si yo hago daño no me doy cuenta. Es fracción de segundo. Estoy casi por instinto manejándome. En ese momento de daño, cuando lo empiezo a pensar, miro hacia atrás. Tengo todas las justificaciones posibles en mi haber. Ese saldo que yo te quiero cobrar a vos se compone de 10 movimientos de 10 pesos. Son 100 pesos. Lo tengo justificado, contado. Pero no se trata de eso. No ver el daño que estoy haciendo produce más daño a la persona que tengo enfrente. La daña mucho más. Al cabo de un tiempo, yo me doy cuenta. Algo pasó. Puedo sentirme culpable por haberte dañado. O empezar un proceso de crecimiento. Y acá hay que ser muy cuidadosos. De empezar a incorporar el daño que hago como amigo mío. Es decir, empezar un proceso de crecimiento gracias al daño que estoy haciendo al otro. ¿Sí? Voy lento porque es intenso para quienes vivimos del daño, del perdón. Una cuestión de dependencia. De dependencia a quien otro me perdone. En nombre de un tercero. Pero alguien me tenía que perdonar. Había un culpable. Había un sometedor. Había un sometido. Acá cambia el paradigma. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Yo voy siguiendo mi hoja de ruta para no repetir sin cesar. Bien. En este proceso de crecimiento reconozco la realidad. La realidad de este conflicto. ¿Y cómo lo hago? Primero tomo este concepto de que yo te estoy dañando y lo incluyo en nuestra mesa de diálogo. Como si nos sentáramos a negociar. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejercicio simple a reconocer, incorporar esta idea del daño en la mesa de diálogo. Y lo hago del siguiente modo. No voy a utilizar a la persona que dañé de carne y hueso porque a veces el daño es tan significativo para el otro que ya no hay modo de retroceder, de poner el pie en el freno o de sentarse, aunque sea, a las disculpas formales. Ya no. Entonces, siempre me va a quedar este recurso. Para el cerebro, lo real y lo virtual es real. Claro. En un estado de meditación, voy a cerrar los ojos, voy a hacer de cuenta, voy a tratar de sentir con todo mi ser que tengo, esa persona que fue mi víctima delante. Una imagen de ella y le voy a decir. Y estas palabras sí tienen que ser textuales porque el poder de la palabra en la decodificación biológica es sanador o es condenatorio. ¿Sí? Como en todo. Pero aquí trabajamos muy específicamente con la palabra. Entonces, tienen que ser estas. Son frases sanadoras dentro del proceso de constelaciones familiares. Me doy cuenta del daño que te he hecho. Ahora me doy cuenta. Ahora asumo que fui capaz de hacer ese daño. Asumo la responsabilidad de ese daño. Aunque haya sido promovido por fidelidades anteriores. No importa. Y le digo. Asumo toda la responsabilidad del daño que te he hecho. Si no lo hago, mis descendientes tendrán que pagar por ese daño no asumido. Hago un alto acá. Esta es la frase. Este proceso de sanación requiere primero de incorporar la figura del daño del perpetrador a la mesa de diálogo. De sentarlo, no de excluirlo. Todo lo que esté excluido nos va a generar mucho problema. Hay que sumarlo a la mesa de diálogo. Validarlo. Ok, te reconozco. Y yo te usé para dañar a otro. Y este daño yo lo reconozco. Y voy a, primero, asumir toda la responsabilidad. No importa que este modo de actuar esté cargado en mi inconsciente por generaciones y generaciones de guerras entre mis antepasados. No importa. Porque eso es mirar atrás y eso ya lo tengo conmigo. Asumo la responsabilidad. Punto dos. Asumo también las consecuencias. La primera consecuencia es que vos me tengas miedo o me rechaces. Y esa consecuencia también la asumo. Las asumo todas. Entonces, primero, asumo la responsabilidad de dañarte, de haberte hecho esto. Segundo, las consecuencias. Y tercero, decido reparar, compensar. Acá viene la diferencia fundamental. Porque trabajamos en una reconciliación, no en un perdón. Decido reparar, compensar. Quizá ya no sea posible hacerlo con vos. Pero esa decisión de reparar a partir de ahora me va a acompañar con todas las personas a lo largo de mi vida. Acá hay algo muy interesante porque es un tema que levantó la película Cadena de Favores. No es unidireccional o bidireccional en este caso, vos a mí, yo a vos. Porque nunca cambiaremos el entorno del resto. Sino esto que logramos, primero, responsabilizar. Segundo, asumir las consecuencias. Y tercero, reparar. Lo hacemos hacia otros. Entonces, estamos saneando un sistema familiar en este caso. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Voy bien? Sí. Bien. Esa decisión de reparar la tomo como adulto. Me va a encontrar en el punto de mayor creatividad que yo pueda tener. Es la mayor acción adulta que yo pueda ofrecer. Como adulto, entonces, primero, reconocí que hice daño. Segundo, me hago responsable de ese daño. No lo justifico. Me hago responsable. Lo asumo. Asumo las consecuencias. Y lo reparo para todos. Haciendo hincapié en que tal vez el daño haya sido tan severo que yo no pueda sentarme del hogar con el otro. Entonces, tengo este recurso de la visualización. Y le digo todo esto, tal y como si lo tuviera delante. El cerebro va a creer que lo tengo delante. Entonces, ese proceso de restauración, de reconciliación, nos pone en igualdad de condiciones. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si yo soy la víctima? Y el otro me hizo el daño. Y hago lo mismo. Cierro los ojos. E imagino que tengo al perpetuador, al agresor, delante mío. Reconozco la realidad. Reconozco esto que pasó. Y le digo, como si lo tuviera delante. Me hiciste mucho daño. Quizá me hiciste un daño irreparable. No más. En ese momento me tengo que tomar un compás de espera. ¿Por qué? Porque del cerebro, yo estoy uniendo varios planos. El mental, el emocional, el espiritual. Tengo que hacer un compás de espera y esperar que se alineen todos. Voy a sentir. Voy a sentir. El cuerpo me va a responder. Y voy a dar un paso más en este proceso de reconciliación que la decodificación y la constelación contemplan. Voy a dejar que me ocupe, que me tome la conciencia de que en verdad yo también deseo vengarme. Y la venganza enorme. La voy a dejar que ocupe el espacio. La siento a la mesa de diálogo. Porque esa venganza también es parte perpetradora. La voy a saludar. La voy a sentar a la mesa de diálogo. Y la voy a considerar parte natural de este vínculo. ¿Por qué? Porque es lo que me une en el instinto de supervivencia con los animales. Y este es el punto interesante porque el acto perpetrador, la venganza, tiene una connotación nefasta para la religión. Y es el nexo, es el gancho biológico de la supervivencia de la especie. Matar o morir. Siendo animales, ¿eh? Claro. Nosotros ahora regulamos con leyes, con normas, pero en este punto estamos uniendo la parte biológica de supervivencia y la emocional. Tienen que tener un punto de contacto, ¿no? Un ensamble. Si no, estaríamos desconectados. Estuvimos desconectados en tanto en cuanto no reconocíamos que esa sed de venganza, de justicia, decimos nosotros, la queremos sentar a la mesa. La tenemos que sentar a la mesa. Considerarla, porque recordemos que todo lo que está afuera me va a hacer ruido, me va a hacer más problemas. La tengo que sentar a la mesa de diálogo. Y le digo, te considero parte natural. Me permite defender la supervivencia. Sintiendo un poco más, descubro que hasta ganas de hacer daño, incluso mayor al daño que vos me hiciste a mí. Vos me chocaste el auto. Y a mí me da tanta bronca por los motivos que fuere, que yo no solo te lo tocaría, sino que te rompo el espejo. Eh, va a ser así, no terminamos nunca más. Mirá a lo que llegamos. Pero yo lo estoy considerando para darle lugar. Si yo lo excluyo, me va a explotar afuera eso. Lo tengo que juntar, lo tengo que convocar. Ahora le digo a la otra persona, que está idealmente frente a mí, en mi visualización está frente a mí. Primero, consideré invitar a esa parte mía de venganza a la mesa. Segundo, vuelvo a la imagen de mi perpetrador y le digo, soy igual que vos. Vos me hiciste un daño y yo siento la necesidad de hacértelo. Al darle lugar a esta emoción, somos iguales. Ya uno, quien perdona, no está por sobre el otro que es perdonado. Ya tenemos una relación de igualdad. Ya el conflicto se destraba. Ya el conflicto se compensa. La contabilidad, lo pendiente, se compensa. Miro a esa persona y hay un acto de mirar por sobre la persona. Es decir, a todos sus ancestros. Yo te miro a vos y si voy elevando la vista en este proceso de constelación, yo voy mirando a los ancestros que están alineados detrás, que le van dando fuerza y solidez a esa persona. Y le digo, ahora miro por atrás tuyo. Con mucho recogimiento. Esto necesita una sinceridad profunda para ser trabajado. Ahora veo el daño que mis ancestros le hicieron a tus ancestros. Y esto terminó. Compenso lo que nos quedó pendiente. Lo mismo que en el primer movimiento yo lo traigo y lo tomo. Esto terminó. El cuerpo va a registrar una impresionante transformación emocional. ¿Por qué? Porque ahora reconozco que estamos los dos en igualdad de condiciones. Que los dos fuimos perpetradores. Que los dos fuimos víctimas. Nadie está por sobre el otro. La primera vez que yo me siento en igualdad de condiciones con el resto es subyugante. Esto se terminó. Todo cambia. Porque a partir de ahora nos vemos de igual a igual. Y entonces se cierra con la frase final de este movimiento reparatorio de sistema. Gracias por ser como sos. Yo soy igual. Ahora somos iguales. Estas frases que hasta acá fuimos repasando producen un efecto a un nivel del campo morfogenético que es donde se asientan los vínculos. Impresionante. Yo lo viví como paciente. Lo veo con pacientes. Yo no soy consteladora. Hay una consteladora con la que trabajo, que hace unos movimientos sistémicos impresionantes. Todo buen terapeuta en constelaciones, bien formado, crítico. Esto lo maneja muy bien. Y es sumamente importante que se trabaje. No solo porque va a impactar en la salud física. En el día a día familiar. Y es de locos, diría la señora del barrio. Es de locos. Inmediatamente se ve el cambio. Nosotros con estos movimientos que yo les fui planteando despacito, se los iba contando de a poquito. Son impactantes. Sí, para los que tenemos una cultura judío-cristiana, es como de contramano. ¿Cómo voy a sentar al perpetrador? Sí, sí. Y en igualdad de condiciones. Y sentando a la mesa el daño encima. Esto es lo único que ajusta esta contabilidad y evita que esto pendiente, que va a seguir perpetrándose, si no se ajusta, pase a los descendientes, a los hijos, a los nietos. Es un movimiento muy interesante. Me gustaría terminar este ejercicio con una frase de Hellinger. Pero Hellinger fue un psicólogo, un filósofo, un estudioso de la dinámica de las relaciones humanas y fue quien ideó este sistema para compensar problemas vinculares que quedaban siempre bollando en las familias. Que producían enfermedades, asesinatos, accidentes. Con esto lo va compensando. Nos legó eso. Y Hellinger decía, solo los que han sido culpables y han asumido su culpa, solo los que han sido perpetradores y han asumido el daño que han hecho, se transformaron en personas. ¿Por qué? Porque no solo me sano yo, te sano a vos, sano a todos los que nos antecedieron con este movimiento, sano a los de nuestra generación y a los de las generaciones que nos siguen. Es un movimiento muy interesante para hacer. Ahora hay una serie. Mi otro yo. Mi otro yo. Que viniendo del mundo musulmán es sumamente interesante. Se abrieron la cabeza para recibir esto. Y cómo nos fue impactando a todos. Está muy bien plasmado este movimiento de sistemas. A través de una comedia romántica, podría decirse. Es muy interesante para ver. Es muy ameno. Lo pueden ver adolescentes. Esta fue simplemente una invitación a abrir la mente. Y temas tabúes como el perpetrador, la víctima, sentarlos a la mesa y conciliar todo esto que vino desmadrado. Andás a ver de cuántas generaciones para atrás. Y tomarlo como herramienta. Liberarnos a nosotros. Liberar a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Para terminar este espacio de hoy, yo los invito a leer un mensaje que a través de otra gran terapeuta y consteladora que se llama Sandy Senestrari. Ella con su don canaliza mensajes de, no sé, de guías, de ángeles de la guarda, de personas ya fallecidas. Los más paradigmáticos, los más, sí, paradigmáticos, representativos, los edita en textos. ¿Quieren, por no ser de acuerdo, elegir un número? Abro la página y les leo el mensaje para cerrar. A ver, ¿qué tienen para decirnos? Dale. ¿Qué les parece? Sí, sí. Dale, sí, sí. 51 al, perdón, del 21 al 120. Decía un número cualquiera. Un número. 32. ¿Estás de acuerdo? No, yo voy a decir otro y lo sumamos. Bien. Bien. 32 y 24. 32 y 24. 56. No, me piden que acabe. Vamos. 56, 56. Muy bien. Correcto. Como esto habla de alma a alma, por ahí alma femenina, género femenino con alma sin género. Entonces, no importa si sos hombre o mujer, alguien que es un guía y un ángel de la guarda, nos habla y nos dice. A ver qué nos quiere decir. A ver qué nos quiere decir. No te detengas ahora que ya decidiste andar, pues nada justifica tu demora. Has venido haciendo todo lo que estaba a tu alcance y a su debido tiempo para recién hoy reconocer en ti que puedes seguir haciendo con un avance ya enfocado a un objetivo más cercano. Tenías bien en claro antes de nacer la gran necesidad del ser de comprender que se logra mucho más alcance cuando desde un trabajo individual del alma se transmite ese impulso a otros con lo que se está realizando un trabajo grupal de iluminación espiritual. Como si nos estuvieran escuchando. Deja ahora en nosotros tus temores, no te hace falta para seguir adelante. Llevarlos contigo no te deja disfrutar del camino. Lo que te enseñaron es suficiente para ti mismo. Enseñar a otros a no tenerlos y en estos otros incluir a los niños. Ya no esperes a nadie, pues esa es la forma de seguir justificando la espera en vos mismo. Movete seguro y sentí en tu corazón la mano de confianza que la Virgen y Jesús te dan para tu tarea. No es pequeña, no pasa inadvertida. Por lo tanto, intenta hacerla. No preguntes cuál es. Reconoce que es ser tú mismo. ¿Cómo crees que no es valioso tu rol? No imaginas posible la tarea que estos seres de inmensa luz te encomiendan para ser vos mismo. Ahora, anímate a descansar y al despertar, elegir vivir cada experiencia en plenitud y con la confianza de estar haciéndolo. Vibra como el hombre, como la mujer que eres, pues si no, no honras tu tarea en forma completa. No creas que te será difícil encontrar a quien te acompañe. Siente a las personas que se acercan. Y sin esperar imágenes o vivencias determinadas, anímate a sentir lo que te generan y sabrás quién será el que caminará a tu lado. Te abrazamos fuerte y te damos la confianza que desde hoy elegís. Qué lindo. Lindo mensaje de... Porque habla en plural. Yo pensé que era el ángel de la guarda, pero... Ángeles y guías. Ángeles y guías. Bien. Hay jerarquías cuando dejan el cuerpo físico o quienes nunca estuvieron en el cuerpo físico. Están en una dimensión etérica, sutil. Ven las cosas de otra perspectiva. Y este entramado humano de agresor, de víctima, no lo tienen. Entonces, como si fueran un dron, sobrevuelan la escena y nos van dando las coordenadas para seguir. Nos van diciendo dos pasos para allá, tres para acá. Nos van leyendo el pensamiento. Es como si nos leyeran el alma, además. Estos mensajes son muy interesantes porque tomando en consideración la ley de atracción, nosotros vibramos equifrecuencia y cuando elegimos, elegimos la misma. Es decir, estaríamos escuchando el mensaje que necesitamos para reflexionar, para bajar un cambio, para no sumarnos a una ola de agresión, para creer en nosotros mismos, para dar la importancia a la tarea que vamos haciendo, para ser nosotros mismos, que es lo que necesitamos hacer para poder contenernos, contener a los otros, hacer llegar nuestra palabra en los medios. Así que para ustedes, de parte de Los Ángeles y los Díazos. Qué lindo. Y aparte, justamente, tan lindo este llamado, ¿no? Como para llamarnos la atención y reflexionar, porque vemos los medios como brotan estas cosas de maldad y que de ambas, hay como se suele decir, denominado la grieta, ¿no? Pero que ambos se sienten agredidos, ambos son víctimas, ¿no? Y si se pudieran sentar, justamente, a hablar y saber que, y perdonarse, ¿no? Para construir, yo creo que también uno a veces espera que lo hagan los otros, los que tienen los cargos, los que tienen como país, ¿no? Hablo que uno lo espera desde allá. Pero también el cambio puede ser desde acá, debe ser desde acá, ¿no? Desde cada uno. Desde cada uno. Porque en un pueblo o en una humanidad donde las maldades y estas cosas que a veces nos mueven, ¿no? Reinar en la armonía, la paz, yo creo que otro sería también el rumbo, ¿no? De un país, de una ciudad, del mundo. Nunca estar apropiado, ¿no? Porque, sobre todo, esta semana fue demoledora. Ahora, para cada uno de nosotros, si este movimiento lo hicieran banca por banca, se dan vuelta y hicieran este ejercicio, es bien simple, constelá el Senado, la Casa Rosada, la Cámara de Diputados, constelá la... Se irían ese día al menos con un compás de espera, porque esto no pinta bien. Y al no poder regularse, quienes deberían dar el ejemplo, nos tenemos que empezar a regular nosotros. Nuestros niños. Cada uno. Al estar regulados nosotros, el sistema inmune se levanta. Estamos en salud. Nuestro programa básico es el de salud no el de enfermedad. Entonces, esto que es un ejercicio simple, nos deja como pares, nos deja reconciliados. Para eso, para estar como pares, necesitamos incluir este concepto de que yo te daño a vos y vos me dañás a mí y somos iguales. Claro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? En un mismo... Exactamente. Es un juego de roles. Exacto. Muy interesante, muy sanador. Se los dejo para que lo practiquen. Muy bien. Tarea para el hogar. Bien. Si hay en el Senado o alguna persona en particular quiere adquirir este libro, se puede saber. ¿Es público? Esto es una edición que ha hecho Sandy Senestrari. Sí. Sandy está viniendo a Buenos Aires a constelar el 3 de diciembre. Yo les voy a dejar su celular, cualquier cosa, nos piden, déjolo acá en la red también. Sí, se pueden comunicar con nosotros también. Sí, lo derivamos. Más 54 9 3 5 1 2 4 2 4 6 5 3. Ella está viniendo el 3 de diciembre. Es la autora de este libro. Es muy interesante trabajarlo. Yo lo trabajo en las sesiones, este libro, pero en cualquier día, en cualquier momento. En vez de leer el diario para entretenerme, una lectura de dos minutos y me ayuda a darme ese compadre de espera para no quedar tomada por la situación. Sí. Bien. Y si alguien quiere seguirte a vos o hacerte alguna consulta con respecto a esta temática o a otra, ¿a través de qué redes puede contactarte? Rosana del Cura en Instagram, Facebook y una red nueva que se llama Getter, G-E-T-T-R. Rosana del Cura también. Ok. Sí, señor. Perfecto. Rosana del Cura, video de codificación, hoy hablándonos sobre el perdón y la reconciliación acá en Yo Quiero Verte.